Bienvenidos, estas son las principales noticias del día en 60 segundos. El Ejército de Liberación Nacional ELN, el segundo grupo rebelde de Colombia, anunció que está listo para iniciar conversaciones de paz con el gobierno. El comunicado surge días antes del inicio de las negociaciones entre el gobierno colombiano y delegados del principal grupo rebelde, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El Departamento de Defensa de Estados Unidos investiga al comandante estadounidense en Afganistán, el general John Allen. La indagación busca determinar si Allen mantuvo comunicaciones inapropiadas con la mujer involucrada en el escándalo que provocó la renuncia del exdirector de la CIA, David Petreus. Un equipo forense inició los trabajos de exhumación del exlíder palestino Yasser Arafat, con lo que se busca poner fin a las especulaciones de que murió envenenado. Arafat está enterrado en la ciudad de Ramallah, en Cisjordania, desde su deceso en un hospital militar francés en 2004. Un hombre canadiense que se cree ha permanecido en estado vegetativo por más de 10 años se comunicó con los médicos a través del poder del pensamiento. Neurocientíficos en Canadá distinguieron a través de patrones en el cerebro cuando Scott Rowley comunicó que no sentía dolor. Para seguir informándose, visite bbcmundo.com y lo que nos indicó que aún no eran también lejas en la ciudad de Ramallah. Coberto de la información y besonders crisis comunicó y sólo neces S chamberlaste de CASO